7.27, por decreto. Finalmente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, terminó expidiendo por decreto el plan de ordenamiento territorial que va a definir la hoja de ruta, el futuro de la capital del país para los próximos 15 años. Naturalmente, esto se ha dado en medio de una fuerte polémica de los opositores, de diferentes representantes de gremios y demás que le estaban pidiendo que lo volviera a radicar, que faltó consenso, que faltó que se discutiera como correspondía en el Consejo de Bogotá, en fin. Nos acompaña hasta ahora la mediana de la alcaldesa, Claudia López. Alcaldesa, qué gusto tenerla aquí en el tablero de Noticias Caracol. Muchas gracias, querido. Un gusto verte y a todos los televidentes que nos ven de Bogotá y de Colombia. Ya está muy bien después de ese segundo COVID. Estoy bien, me dio duro esta vez, me dio duro esta vez, pero por eso es muy importante recordarle a la gente que se vacune. Si estamos vacunados contra el COVID, de pronto nos contagiamos, pero no nos agravamos, no terminamos en un hospital, UCI, o peor aún, falleciendo. De manera que recordarle a Bogotá y a todo Colombia que, por favor, se vacune. O sea, ¿usted es consciente de que la vacunación...? La vacunación es lo que nos protege, me tiene aquí parada. Sí, perfectamente. Sin duda, nos salva. Alcaldesa, empecemos hablando del... ¿Por qué decide usted expedir por decreto este plan de ordenamiento territorial, pese a que muchos le decían, por favor, no lo haga, no lo haga, hagámoslo por consenso? Hay que debatirlo, pese a que se hayan cumplido los términos legales. Mejor dicho, legalmente usted puede hacerlo, pero quienes la critican dicen que no hay legitimidad en él. ¿Qué responde? Que llevamos 10 años en ese debate, y en estos 10 años los bogotanos siguen sin vivienda, interés social, sin colegios, los jóvenes sin oportunidades, hace falta vivienda digna, necesitamos metro, más metro, mejor movilidad. 10 años discutiendo, llegó la hora de hacer, hacer. No más debates entre políticos, no más saboteos, ni hacen ni dejan hacer. Llevamos 10 años discutiendo, y no hay mucho que inventar. Los bogotanos que nos escuchan saben que tenemos una enorme deuda ambiental, y quieren que reforestemos más a Bogotá, que sea más verde, que haya más parques. Eso vamos a hacer, pagar la deuda ambiental de Bogotá. Los bogotanos, sobre todo la clase media bogotana, sabe que necesita trabajo, vivienda digna, parques, colegios, hospitales, para que si tenemos otra pandemia no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Los vamos a hacer en vez de discutir. Necesitamos transporte público, necesitamos más metro, más cables, más buses eléctricos, para no estar en tanto trancón y tener una alternativa de transporte público. Lo vamos a hacer. Llevábamos 10 años discutiendo, 10 años de debates, 10 años de estudios. Vamos a hacer la ciudad que nos han pedido los bogotanos. Usted lo ha radicado tal, lo has pedido tal y como lo radicó en septiembre. Así debe ser, eso dice la ley. Eso dice la ley. ¿Por qué no le hizo las modificaciones ahí mismo? Porque las modificaciones las podía hacer el consejo, pero el consejo no se pronunció, el consejo no hizo su trabajo. Durante 90 días ellos tenían la oportunidad de tomar la decisión. ¿Y cuándo le van a hacer las modificaciones? Los concejales no lo hicieron. Como no lo hacen, y una ciudad no se puede quedar sin plan, sin norte, sin obras, entonces la ley dice que si los concejales no toman su decisión, la alcaldía lo puede expedir, eso hemos hecho. ¿Y estas modificaciones que se hicieron en los debates, en los cabildos abiertos y demás de los diferentes representantes y gremios, incluso con los mismos ponentes que usted concilió? Hay dos tipos de modificaciones. Como el POTE es un proceso tan participativo, porque tiene un debate muy amplio, se hicieron dos cabildos abiertos con la ciudadanía, fueron gente de los barrios, los recicladores, etcétera. Entonces la ley nos dice, usted debe expedir el plan que usted propuso, pero si hizo acuerdos con la ciudadanía, con los recicladores, con los gremios en el cabildo, después de que lo expida, incorpora esos acuerdos, eso vamos a hacer. Por ejemplo, con los residentes de los barrios de Bogotá, ¿qué nos pidió la gente? Nos dijo, Algarza, nosotros entendemos que en una ciudad tiene que haber bares y tiene que haber discotecas y hay zonas de entretenimiento para adultos, pero, por favor, no nos la pongan barrios residenciales, eso déjelo en las vías principales, en las zonas estructurantes. Eso acordamos en el cabildo, que no va a haber bares ni discotecas ni actividades sexuales pagas en barrios residenciales. Ese cambio lo vamos a hacer ahora porque fue lo que acordamos en el cabildo abierto. Y hay otras cosas que son pura reglamentación, precisiones, que se sepa cómo van a ser los trámites, los tiempos, que haya seguridad jurídica. Eso lo acordamos con los constructores y así lo vamos a hacer también en la reglamentación y aplicación del fondo. Hay cinco ejes fundamentales que contiene este plan de ordenamiento territorial de poco más de 600 artículos. Pagar una deuda ambiental, pagar la enorme deuda social, construir el sistema de transporte verde, multimodal y regional, acercar la ciudad a la ciudadanía con 30 localidades, construir una ciudad, región integrada, innovadora y sostenible. La pregunta que se hace cualquiera en Bogotá es ¿por qué tanto oposición? Yo quiero que empecemos ahorita a hablar de cada uno de esos, alcaldesa, pero antes escuchemos a quienes critican el que usted haya pedido esto por decreto. Por favor. Es el talante autoritario, es el talante egoísta de una ciudad porque considera que es únicamente lo que ella cree debería ser el polo. El texto original de este plan es absolutamente inconveniente para la ciudad puesto que fue hecho a las carreras y tiene muchísimos errores en cargas urbanísticas. No va a tener mucha legitimidad política y social y por lo tanto los siguientes alcaldes seguramente se van a hacer los locos a la hora de implementarlo y Bogotá va a seguir sin brújula. Es mentiras que este POD tenga amplia participación ciudadana. Ha sido cuestionado por los ciudadanos, por las organizaciones sociales, por varios sectores de la ciudad, incluyendo el CTPD. Ahora nos queda estudiar las consecuencias que esto traerá para la ciudad y acompañar el proceso de reglamentación que ella prometió el día de hoy. ¿Qué les dice usted, alcaldesa? Cuatro de los que acabamos de escuchar son concejales. Los concejales tuvieron 90 días para hacer su trabajo. ¿Por qué no lo hicieron, apreciados concejales? La concejal Carolina Arbeláez además dejó el puesto tirado. Mandó una carta diciendo no, radique el POD del año entrante y lo estudiamos. A los cinco días renunció, dejó el puesto tirado y se fue a hacer campaña política. Eso no se lo merecen los bogotanos. Los bogotanos no merecen que su vida siga en peleas y saboteos de políticos. Los bogotanos necesitan metro, necesitan vivienda, necesitan educación, necesitan trabajo. Para eso fue que nos eligieron, no para las peleas de políticos. Los concejales querían aprobar el POD. Los bogotanos les pagan un altísimo salario porque trabajan. Tuvieron 90 días para hacer ese trabajo. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Y Bogotá no se puede quedar trancada. ¿Por qué no quisieran hacerlo? ¿Por qué no...? Porque se dedicaron a pelear entre ellos. Bienvenido al mundo de los políticos. Los unos a sabotear a los otros a demandar a los unos a pelear, a que no los sacaran, a que sí los sacaran. Y en eso se les fueron 90 días pagados por los bogotanos. No hicieron ni un debate para aprobarlo. Ahora, por ejemplo, el concejal Germán García que hoy dice que no le gusta. Concejal, si no le gustaba ¿por qué dio ponencia positiva? Él dio una ponencia positiva y dijo que le gustaba el POD que predía que lo aprobáramos y ahora dice que no le gusta. Ese es el mundo de la mezquindad de los políticos. Sabotear y no dejar hacer o dejar el puesto tirado e irse a hacer campaña. No, yo sí estoy aquí trabajando por Bogotá y este es el plan. Yo quiero que la gente entienda y de eso vamos a hablar. Porque esas cinco cosas. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial para que los bogotanos nos entiendan? A diferencia de un plan de desarrollo que es lo que hace una alcaldía durante cuatro años, un plan de ordenamiento territorial es el plan de obras que nos comprometemos, no importa quién sea el alcalde o el consejo, a hacer durante 14 años en cinco temas críticos. Nos dice, bueno, ¿cómo hacemos lo ambiental? Ambiental, expliquemos eso. Empecemos por lo ambiental. Para que la gente entienda a ver, digamos, a quién creerle. Si usted va a ordenar el territorio, nos dice la ley, lo primero que debe garantizar es que la estructura ecológica principal y el agua, que es el elemento esencial para poder tener una ciudad, llegue a la ciudad. En la práctica, ¿qué es reconocer la estructura ecológica y qué es lo que plantea este poder? Proteger los páramos de donde viene el agua. Proteger los humedales para que la ciudad no se inunde, sino que los humedales absorban el agua. ¿Y cómo se protege? Sembrar más árboles, evitando que se endurezcan, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, alcaldías anteriores han mandado a hacer obras, han echado cemento, han hecho obras sobre humedales. No más. No podemos endurecer los humedales. Los humedales son las esponjas que absorben el agua de la ciudad. Muchos querían seguir construyendo los cerros orientales o construir sobre la ronda de los ríos. O hacer la aló, ¿no? No se puede, porque entonces destruye la reserva Thomas Van der Hamen. No, señores, no podemos seguir destruyendo el medio ambiente. La reserva Thomas Van der Hamen se va a proteger, se va a sembrar, los humedales no se endurecen, los cerros orientales no se construyen, las rondas de los ríos tampoco se construyen. Eso es proteger la estructura ecológica principal y este POT lo hace porque es lo que la ciudadanía nos pide y porque estamos en la era de la emergencia climática. Claro. Otro segundo punto clave de este POT, ¿no? tiene que ver con la deuda social. Correcto. Explique, por favor, señora alcaldesa, ¿qué significa pagar la deuda social? Juan Diego, tú has salido a las calles durante los últimos dos años a acompañar a la gente que protesta, marcha, hace paros, movilizaciones, jóvenes que nos dicen no tengo empleo y educación, que en esta ciudad haya más fuentes de empleo, que haya educación, que haya universidades públicas, mujeres que necesitan trabajo porque lo perdieron, gente que necesita vivienda digna, no estar viviendo en un cerro que se va a caer porque no es una vivienda digna con servicios públicos, eso es pagar la deuda social. ¿Y qué propone? El POT que propone que la vivienda de interés social, la de la gente más humilde, la de la clase media bogotana, tenga un área mínima, tenga 42 metros cuadrados al menos, pero no solamente tenga un área mínima, sino que también tenga parques, tenga espacio público, tenga colegios. Viviendas de interés social de 42 metros cuadrados, mínimo, 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 hoy por hoy son de 36, hoy por hoy son de 17. Hoy por hoy, y eso es lo que este POT prohíbe, y a algunos constructores no les gusta, pero yo me siento muy orgullosa de honrar a la clase media y popular bogotana. ¿Y por qué no les gusta, alcaldesa? Porque usan plata subsidiada, la plata que subsidiamos para hacer vivienda de interés social, la subsidiamos con impuestos, para hacer vivienda para la clase media y para la gente humilde. Hoy usan esa plata para hacer aparta estudios para yuppies de 17 metros cuadrados, eso raya con la corrupción, este POT prohíbe eso, dice no señor, la plata de vivienda para los pobres es para los pobres, no para los yuppies. Y segundo, déjeme plantearle ahí este punto. es de por lo menos 42 metros cuadrados. Los constructores como Camacol y demás dicen que esto desincentivará la construcción de vivienda. No, todo lo contrario, esto hará que no se roben la plata que es para vivienda de los pobres para hacer aparta estudios para yuppies. Claro, ahí está, protege sectores específicos dedicados a la economía local. Eso es muy importante. En esta ciudad ha pasado que por no tener un POT, muchos microempresarios, señor que hable, una microempresita tiene una fábrica, genera empleo, no tiene el suelo protegido. Así como decidimos dónde van a estar las viviendas, necesitamos que los muebleros del 12 de octubre, los zapateros del Restrepo, sepan que no los va a expulsar la ciudad, sino que ese suelo es para producir empleo, es para las microempresas, no para hacer viviendas, no para hacer centros comerciales. Entonces, este POT le protege el suelo a los microempresarios y también dice, los nuevos empresarios, si mañana llegara Amazon o Microsoft o nuevas industrias creativas, tecnológicas, digitales, dónde se ubican en Bogotá para generar empleo. Entonces, reservamos suelo para vivienda, pero también reservamos suelo para las microempresas y reservamos suelo para las nuevas empresas que van a venir a generar empleo en Bogotá. ¿La ciudad ahora va a crecer con este POT más hacia arriba que hacia los lados? Exactamente. Porque crecer hacia los lados es destruir suelo rural y destruir suelo ambiental. Si seguimos destruyendo el medio ambiente, nos vamos a quedar sin planeta, ¿cierto? Eso es lo que dice el cambio climático. Cada vez tenemos... Entonces, en vez de seguir destruyendo el suelo ambiental, vamos a mejorar la ciudad, vamos a hacer metro... ¿Es suficiente suelo, alcaldesa? Hacia arriba, sí. Podemos hacerlo hacia arriba, pero no es simplemente tumbar una casa y hacer un edificio. Podemos tumbar unas casas, pero no podemos expulsar a la gente que vive ahí, que vuelva a vivir ahí, que le garanticen su vivienda o su negocio, que no la expulsen, que se mejore el espacio público de todos, se mejore el transporte público, se mejoren los equipamientos sociales y hacemos más vivienda en altura. Servicios sociales para personas que cuidan y requieren cuidado en equipamientos multifuncionales. ¿A qué apunta? Esto es el sistema distrital del cuidado de que hemos hablado varias veces. Un millón de mujeres que nos están viendo cuidan a otros, cuidan a los adultos mayores, cuidan a los niños, cuidan a personas en condición de discapacidad, pero esas mujeres no tienen nadie que les ayude y nadie que les pague por ese cuidado. Ellas sacrifican su vida, no estudian, no salen a trabajar, se quedan en la pobreza por cuidar a otros. ¿Qué dice este pobre? No, vamos a relevar eso, vamos a institucionalizar ese cuidado, vamos a hacer equipamientos para cuidar a los abuelitos, a los adultos mayores, a los niños que necesitan jardín, a los niños que necesitan colegio, a las personas que están en condición de discapacidad para que en esas manzanas del cuidado cuidemos a esas personas vulnerables de manera tal que las mujeres puedan salir, tener tiempo para descansar, para educarse y para trabajar y salir de la pobreza. ¿Cómo se les garantizará eso? Con las 45 manzanas del cuidado que se distribuyen en toda Bogotá como tú ves, porque en toda Bogotá hay personas con personas en condición de discapacidad o con adultos mayores que necesitan cuidado, entonces vamos a construir las 45 manzanas del cuidado para cuidar a los que necesitan cuidado y liberar a las mujeres de esa carga de cuidado no remunerable. Movilidad. Tercer gran lío enorme, ¿cierto? Lo padecemos todos los días. Todos los días. Alcaldesa, ¿cuál es la fórmula que propone el POT para arreglar el futuro del transporte y la movilidad en Bogotá? Propone que hagamos lo que no hemos hecho en 50 años, por andar en peleas entre políticos. Bogotá es la única capital, Medellín tiene dos líneas de metro y Bogotá todavía no ha construido la primera. El resto de las capitales de América Latina tienen transporte público multimodal de varios modos. Tienen buses eléctricos pero también tienen metro pero también tienen trenes pero también tienen cables pero también tienen bicicletas pero también tienen andenes. Entonces, eso es lo que propone el POT que no es ninguna genialidad digamos, es lo que se hace en el resto del mundo. Vamos a hacer cinco líneas de metro y ya estamos construyendo la primera, ¿cierto? Y este gobierno el nuestro va a dejar contratada la segunda. El siguiente gobierno tendrá que contratar la tercera y así hasta que completemos cinco. Dos trenes regionales porque Bogotá no solamente es de los bogotanos, también es de nuestros vecinos de Cundinamarca. que vienen a trabajar o vienen a estudiar pero en vez de que todos quieran entrar en carro armando un gran trancón que puedan entrar en un tren que es como un metro pero de la región. Cables, porque esta ciudad está rodeada por montañas donde hay gente en barrios populares en Ciudad Bolívar, en Usma, en San Cristóbal, en Usaquén. Entonces, cuando tienen que bajar de esas montañas de barrios populares que puedan bajar en un cable al metro eso les va a pasar el viaje promedio de hora y media a 30 minutos. Les devuelve vida, vida para su familia, vida para la educación, y nos va a ir sacando del trancón. Bueno, propone otra serie de importantes vías. La LOA la vamos a hacer y en el centro. Y en el centro. Y en el centro. O sea, la vamos a hacer, la LOA es una vía alterna a la autopista sur para que la gente nos entienda. La autopista sur es la vía más congestionada de Bogotá porque ingresa la mayoría de la carga, los camiones, las tractómulas ingresan por la autopista sur porque está Soacha que es nuestro vecino y es muy grande, es casi un millón de personas y estamos nosotros. Entonces, la LOA es para que, además de la autopista sur, exista otra vía que se llama ALO que va a venir desde el peaje de Chusacá. La vamos a hacer en dos tramos. Primero de Chusacá a la calle 13 y el segundo tramo lo vamos a hacer de la calle 13 a la calle 80 de manera tal que haya una alternativa a la autopista sur y a la Oya K por el occidente. Mil kilómetros también de ciclorrutas y demás para complementar de ciclorrutas y de andenes porque también necesitamos transporte limpio, ¿no? Sí. El mayor número de viajes de Bogotá se hacen transporte público, entonces por eso esa es la prioridad. Luego, caminando, pero hay muy malos andenes en Bogotá, antes hay que hacer mejores andenes y el tercer modo de transporte es la bicicleta que necesita tener su carril segregado para que no pongan en riesgo la vida a los ciclistas. Me surge esta pregunta, usted me dice si me la responde ya o más adelante. A propósito de toda esta serie de obras y revolcón que hay en la ciudad, se ha conocido en las últimas horas del pico y placa. ¿Hablamos de eso ya o más adelante? Si quieres, de una vez. De una vez. ¿Qué es lo que va a hacer usted con la medida del pico y placa que se anunció ayer porque hay mucha confusión y duda entre la gente? La anunciamos con la gobernación de Cundimarca y nuestros vecinos, entonces estamos en vacaciones, ¿cierto? Aprovecho para darle feliz Navidad, Pascuas, feliz Año Nuevo a todos los bogotanos. Cerca de un millón de carros se fueron de Bogotá y los carros se van en diferentes días, unos se fueron a principios de diciembre, otros el 24, otros el 25, pero todos van a volver el mismo día. Cuando se acabe el Puente de Reyes el 10 de enero, ¿cierto? Todos van a volver el mismo día, es un millón de carros. Entonces, ¿qué decidimos? Que va a haber pico y placa para entrar a Bogotá todos los festivos, empezando por el Puente de Reyes. Los carros que tienen su placa par van a entrar entre las 12 del día y las 4 de la tarde y los que tienen la placa impar van a entrar entre 4 de la tarde y 8 de la noche. ¿Para qué? Para no armar un trancón de 5 horas tratando todos de entrar al mismo tiempo. Porque como somos tantos, el mismo día por las mismas vías vamos a hacer pico y placa de ingreso a Bogotá. ¿Va a ser solo el Puente de Reyes? No, va a ser todo el año. Cada vez que haya puente, pero el Puente de Reyes es el más congestionado. Este festivo, prepárense entonces porque hay restricción de pico y placa. Prepárense, no importa de dónde venga su merced, si viene de Anapoima y va a entrar por la 13, va a haber pico y placa. Si viene de Girardó y va a entrar de Tunja o de Bucaramanga o de la Costa Caribe y entró por el norte, va a haber pico y placa. ¿Qué quiere decir? Si su merced madruga y se viene temprano, antes de las 12 del día no hay pico y placa. Pero si arranca, que la mayoría de la gente arranca es después del almuerzo, ¿cierto? Todo el mundo se quiere quedar en la piscina hasta el último momentico, los niños. Sí, sí, sí. La gente dice, almuerzo y me voy. Por eso es que se arma el trancón al ingreso, porque todo el mundo está tratando y todo el mundo estamos hablando de un millón de carros. Entonces acordamos con Cundinamarca y con nuestros municipios vecinos, que ellos también sufren ese trancón, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, si usted entra por la mañana no hay pico y placa. Si usted madruga y sacrifica el último día no hay pico y placa. Se premia el madrugador. Si usted, como lo hace usualmente, va a salir después de almuerzo, entonces solo van a entrar de 12 a 4 de la tarde los que tengan placa par y solo van a entrar de 4 a 8 de la noche los que tengan placa impar. Y así va a ser de aquí en adelante. Lunes 10 de enero, lunes feo. Todos los festivos. Empieza, ojo, empieza en todas las entradas, en todos los accesos a Bogotá, la restricción del pico y placa para los viajeros. Queda chuliado ese punto. Alcaldesa, es inevitable preguntarle lo siguiente. ¿Es verdad que va a poner usted pico y placa todo el día de 6 de la mañana a 9 de la noche en el 2022? Lo estábamos analizando porque la buena noticia es que vamos a hacer esto, ¿cierto? Todos los bogotanos quieren más metro, más buses eléctricos, más cables, más andenes, pero eso quiere decir que vamos a durar 10 años en obra. Es como si su mujer se manda a arreglar al tiempo, la sala de su casa, la cocina y el baño. Qué dicha porque la casa le queda bonita, ¿cierto? Todos queremos arreglar la casa y que la casa nos quede bonita. Pero mientras si hacemos la obra, hay polvo, hay incomodidad, nos toca corrernos a un lado. Lo mismo le va a pasar a Bogotá. Gracias a las obras de los colegios, del metro, de los andenes, de las manzanas, del cuidado, de los hospitales, de los colegios, vamos a estar en obra. Entonces, durante estos 10 años, ¿cuál es la clave? La clave es compartir la movilidad. Compartir la movilidad o usar más transporte público, ideal, por eso lo hemos cuidado, lo hemos mejorado, tenemos buses eléctricos, mejoramos las estaciones, las ampliamos. O, si su merced va a usar el carro, está bien, pero no lo use todo el tiempo y en todo caso, compártalo. Si el carro puede venir 5, no vaya solo su merced, porque su merced es solo ocupando espacio y quemando gasolina. Nos congestiona y nos contamina. Entonces, la clave es movilidad compartida y para eso vamos a tomar varias medidas que va a anunciar la Secretaría de Movilidad. ¿Va a incluir restricción de pico y placa los sábados? Estamos analizándolo, pero sabemos que es una medida difícil para la ciudad que los sábados suele salir con la familia, hacer mercado, en fin, entonces estamos evaluando. ¿Cuándo podría ser esa restricción y empezaría a regir? Antes de que se acabe el año, la Secretaría de Movilidad va a hacer los anuncios respectivos. O sea, entre hoy y mañana. Puede ser hoy o mañana o pasado mañana, sí. Bueno, para que lo tengan muy presente. Hay que estar pendientes, pero sí nos tenemos que organizar porque la buena noticia es que las obras que queremos las vamos a hacer. La gente quiere que ampliemos las vías, que hagamos más metro, que hagamos más colegios. Vamos a ahorrar 10 años en obra, queridos. Vamos a hacer con este POT en 15 años lo que no hicimos en 50, porque por eso es que tenemos la ciudad muy desorganizada y muy congestionada. Claro. Pero como cuando se hace obras en su casa, va a ser un poquito incómodo mientras las construimos. Claro. Alcaldesa, otro de los puntos claves de este plan de ordenamiento territorial es el de acercar la ciudad a la ciudadanía con 30 localidades que le permitan acceder. Es decir, Bogotá tiene 20 localidades en este momento. Usted quiere volver a Bogotá una ciudad de 30 localidades. ¿Por qué? Y de una se le formulo la crítica que le hacen. ¿No es eso aumentar la burocracia? ¿No es eso destinar más plata a la administración y demás? No, eso es acercar la ciudad a la gente. Voy a decir lo que le pasa a mucha gente. Bogotá es una ciudad muy grande de 8 millones de personas. Para ir de la casa al estudio, para ir de la casa al trabajo, para ir de la casa a la cita médica, para ir de la casa al teatro, para tener acceso a cultura, en promedio nos demoramos hora y media. Es mucho tiempo, es hora y media yendo y viniendo. Entonces, para que haya más colegios cerca, más hospitales cerca, un K de donde pagar los servicios públicos, que toda la gente le quede alrededor de 30 minutos, no importa si su merced está en Usma, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Usaquén, que todos los servicios sociales y públicos le queden en promedio a 30 minutos, no en promedio hora y media. Pero hay que construir la ciudad de esa manera. Y la decisión de las 30 localidades no la tomé yo, la tomé el Congreso de la República. Nosotros simplemente la estamos incorporando en el POT. Cambiaron tres leyes este año. Cambió el Estatuto Orgánico de Bogotá, que fue el que dijo que Bogotá iba a tener 20 localidades. Nos dijo, ustedes en el POT decidan cuántas para que la gente tenga los servicios sociales más cerquita. Hicimos el estudio para el POT y concluimos que Bogotá debe tener 30 localidades urbanas y 3 rurales para que la ciudad, el tiempo que su merced se gasta al colegio, al empleo, al estudio, al deporte, a la cultura, no sea hora y media, no sean 90 minutos, sino sean 30 minutos. Claro. Punto 5. Construir una ciudad región integrada, innovadora y sostenible con buen ordenamiento, urbanismo y demás, que es más o menos lo que usted ya venía mencionando. Tener en cuenta Bogotá y sus municipios aledaños, la región. Exactamente. Esa fue la tercera ley. Fíjate que es que este fue un año en el que tuvimos tres logros muy importantes como ciudad. Bogotá lleva desde 1994 tratando de reformar el estatuto orgánico de la ciudad para ver cómo tenemos localidades más cercanas, servicios sociales más cercanos. No se había cambiado, se cambió este año. Claro. Llevamos 17 años sin pot, lo acabamos de expedir. Y llevamos 40 sin región metropolitana. Tenemos que concertar. La gente no conoce fronteras, ¿cierto? Los colombianos que viven en Soacha y trabajan en Bogotá son los mismos colombianos. O que vienen de Chía, o que vienen de Mosquera. Entonces, necesitamos organizar nuestra región metropolitana. No solamente que haya metro dentro de Bogotá, sino que si su merced viene de FACA, Funza, Mosquera, también puede entrar en un metro ligero que se llama Regió Trá. Pero para eso tenemos que tener una región metropolitana donde acordamos los servicios públicos, el agua, el ordenamiento, la movilidad, la seguridad. Ese es el quinto propósito del COD. Vamos a tener una Bogotá más cercana, con servicios más cerquita dentro de Bogotá, pero también integrada con la región metropolitana. Alcaldesa, se van a venir una avalancha de demandas, usted lo sabe bastante bien. ¿Qué hacer en el caso eventual de que se frene lo que usted está impulsando? Pues, hombre, yo creo que esa es la vida de los políticos que no entendemos los ciudadanos. Y es ni hacer ni dejar hacer. ¿Por qué Bogotá no tiene metro? Porque en eso se la pasan los políticos y los alcaldes. El uno hace, el otro daña, el otro para, el otro desbarata. Y las consecuencias las pagan los bogotanos. Yo estoy absolutamente tranquila con las facultades legales que nos da la ley. Esta no es la primera vez que el plan de ordenamiento territorial, como el Consejo no hace su tarea, lo decide la alcaldía. Siempre se ha adoptado así. Siempre. El primer plan de ordenamiento territorial en el 2000, el Consejo no se pronunció, se adoptó por decreto. Segundo fue en el 2004, también se adoptó por decreto. Y ahorita el Consejo no hizo su tarea, Bogotá no se puede trancar, no se puede parar, entonces se adoptó por decreto. De manera que, con las mismas facultades legales que se ha hecho antes, se hizo ahora. Si los políticos quieren seguir en su saboteo y en sus peleas y en sus mezquindades, eso no le va a arreglar la vida a los ciudadanos. Yo estoy aquí para trabajar por la gente, para que hagamos las cosas que la gente nos ha pedido, que hemos discutido durante 10 años. Lo hemos hecho en los debates electorales, lo hemos hecho en los programas de gobierno. Llegó la hora de no pelear, y no discutir y hacer, hacer la vivienda que necesitan los bogotanos, la educación que necesitan los jóvenes, el cuidado que necesitan las mujeres, el metro que necesitan la región. Alcaldesa, rápidamente, para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle sobre una cosa que le han cuestionado mucho en redes y en otros espacios, y es, ¿por qué usted se opuso a que Peñalosa lo sacara por decreto tan frenética y radicalmente y ahora lo expide por decreto? ¿Qué les responde? Porque no estamos de acuerdo con la propuesta del alcalde Peñalosa. El alcalde Peñalosa no le pedía cargas a los constructores, que los constructores puedan hacer negocio a costillas de la gente, pero que no paguen espacio público, que no paguen vivienda digna, que no ayuden a ser ciudad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso deja sin vivienda digna a la gente. Yo no estoy de acuerdo con hacer volteo de tierras. El exalcalde Peñalosa evade impuestos en Panamá y promueve volteo de tierras en Bogotá. Y eso, es su propuesta. Yo propuse otra en la campaña. Y el alcalde perdió las elecciones, propuso su propuesta y perdió las elecciones. Me parecía y me sigue pareciendo, lo dije en el 2019 y lo vuelvo a repetir hoy. Alguien que acaba de perder en las urnas, que los ciudadanos le dicen no más Peñalosa, no más sus buses, no más depender de Transmilenio, no más volteo de tierras, que aquí todo el mundo ayuda a hacer vivienda digna y ciudad digna. Pierde y al otro día no lo impone. Claro que me parecía un despropósito. Yo gané en democracia todo esto que yo estoy diciendo. Los bogotanos me lo llevan oyendo desde la campaña del 2019. Yo propuse la región metropolitana, propuse hacer el metro, propuse hacer manzanas del cuidado para las mujeres, propuse hacer tres ciudades, las universitarias para los jóvenes, para que un joven de Ciudad Bolívar tenga una universidad pública en Ciudad Bolívar, no le toque venir hasta el centro. Para que la gente tenga, los microempresarios tengan suelo protegido. Y la democracia dice si usted propone eso lo tiene que cumplir. Yo estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo lo que propuse. Le propuse al Consejo que entonces la decisión la tomaran ellos y si querían hacer cambios y mejores lo hicieran. Se dedicaron a pelear y no tomaron una decisión. Bogotá no se va a quedar en peleas de políticos. Bogotá va a construir la ciudad justa, a pagar la deuda social que tenemos con la clase media bogotana, con los sectores populares, con los jóvenes, a pagar la deuda ambiental, a construir el sistema de transporte público que nos devuelva aire limpio y movilidad sostenible, a integrarnos con la región y a acercar la ciudad a la ciudad. No me perdono si no le pregunto esto, alcaldesa. ¿Qué le responde usted a los ciudadanos que hoy sienten temor de salir a la calle por la inseguridad y los hechos recientes de atracos, asaltos y demás? Que ha sido un año muy difícil, lo hemos reconocido aquí, lo hemos hablado. Este fue un año muy difícil, este fue un año en el que se duplicó el desempleo, se duplicó la pobreza, hubo estallido social, hubo paro y todo eso empeoró la inseguridad, desafortunadamente. Este es un año que vamos a cerrar con 9% incremento en el homicidio y 10% incremento en el hurto, muchos de ellos hurtos violentos a ciudadanos que les agreden la vida por cuenta de un celular. Eso a todos nos duele, mataron a la periodista por ejemplo Natalia Castillo, a todos nos duele. ¿Y qué hacer, alcaldesa? Cinco cosas concretas, cinco cosas concretas llevamos haciendo todo el año y hasta junio tuvimos una situación muy difícil, de julio en adelante poquito a poco ha venido mejorando. ¿Qué hemos hecho? Lo primero es que Bogotá vuelva a tener empleo, recuperamos un millón de empleos, salvamos 65 mil microempresas, lo segundo es que la gente que está en pobreza salga de la pobreza, hay mucha gente que se va a ir de pronto a robar, etcétera, porque no tiene oportunidades, más bien le damos comida, le damos renta básica, le estamos girando a 840 mil familias que cayeron en pobreza, una renta básica para que pueda comer y ayudarla a salir de la pobreza. Lo tercero es trabajar con la ciudadanía, conectar las cámaras, reactivar los frentes de seguridad, que todos tengamos más ojos en la calle y alertemos y nos cuidemos entre todos, hemos reactivado los frentes de seguridad de la ciudad. Lo cuarto, necesitamos más policía, Bogotá tiene 8 millones de habitantes y 17 mil policías, 17 mil, solamente tiene 6 mil por turno, es muy poquito para cuidar a la gente, entonces hemos ido reforzando, por ejemplo, este diciembre tenemos 4 mil policías más circulando en ciertos turnos y eso nos ha permitido que este diciembre mejore la cosa. Y quinto, necesitamos que la justicia haga su parte, que cuando la policía captura a los ladrones y captura a los criminales, no los deje libres y no los suelte. Entonces, en las cinco temas estamos trabajando, fue un año muy difícil, fue un año en el que desafortunadamente se empeoraron esos dos indicadores, de julio a diciembre mes a mes ha venido mejorando y estoy segura que en el 22 con más empleo, menos pobreza, más trabajo, más reactivación, más refuerzos de la policía y las modificaciones legales que se han hecho para que los jueces no suelten a los ladrones, la situación va a seguir mejorando poco a poco. 7.58, alcaldesa, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, por pasar al tablero, por resolver todas estas dudas en torno a lo que va a ser este plan de ordenamiento territorial y el futuro de Bogotá para los próximos 15 años. Hay muchos temas, quisiera yo tenerla aquí a usted una hora, hora y media, dos horas, pero nos tocó 30 minutos nomás. Yo vuelvo, yo vuelvo cuando quieras. De verdad, Juan Diego, mil gracias a los bogotanos, gracias por su paciencia. Este fue un año muy difícil, tuvimos pandemia, tuvimos desempleo, tuvimos pobreza, tuvimos estallido social, pero poco a poco entre todos nos hemos cuidado, hemos salido adelante, por favor vacúnense, disfruten con sus familias este fin de año, no tengan consumo de exceso de alcohol ni de velocidad porque entonces eso nos causa problemas de accidentes de tráfico, a todos un feliz año, gracias por su paciencia, por su comprensión, juntos cuidándonos vamos a salir adelante. Muchas gracias, alcaldesa.